Bueno, este es el Twin Steam 3. Acá ves las dos entradas para los cables y de los cables lo pasas a los electrodos. El botón del centro, encendido. Botón de M, TENS y ENS. Mira, cambio. Acá arriba. TENS y ENS. ¿Listo? Entonces me voy para el TENS. Listo. Oprimo la tecla S. Cuando oprimo la tecla S, mira, me va a titilar estos recuadros. Y con estas flechas empiezo a cambiarlo. Entonces, digamos, lo voy a colocar en normal, fijo, con la tecla S. Acá me va el temporizador. Mira, acá. Acá me está indicando el relojito y esos son los minutos. Este es el temporizador. Entonces lo puedo colocar, digamos, en 20 minutos. Fijo con la tecla S nuevamente. Acá me dice la intensidad. Entonces le puedo colocar, acá con esto lo varí. ¿Sí? Fijo con la tecla S. Acá me da los hertz. ¿Sí? Entonces, también con la flecha decido cuánto. Digamos, lo voy a bajar en 16. Fijo con la tecla S. Y acá me da para sentir ya la electricidad, la intensidad, de acuerdo a cada canal. Este canal, mira, channel 1, que es para este cable que está acá. Channel 2, que para este cable que va acá. En este punto ya son independientes. Entonces yo le doy 4, 5, 6. Ahí ya debes sentir la electricidad. 6. ¿Sí? Son independientes. En un lado necesitas colocar 3 y en otro lado necesitas colocar 9. 10. Lo puedes trabajar así. No hay problema. Y ya. Eso es todo. Ahí ya debes sentir la electricidad. ¿Listo? Con este botón. Asimismo, también se apaga. Ahora, si quieres hacer... O sea, el equipo funciona exactamente igual. Ahora lo quieres hacer con Parat Aims. Entonces, con la letra M cambiamos la modalidad. Entonces queremos colocarlo en... Sincrónico. Asincrónico o diferencial. En cualquier... Funciona exactamente que el...